hola chicas como están hoy vamos a hacer un flancocho yo utilizo esta marca yo lo compro en aldi aquí en usa para el flancocho sabor vainilla ya hice un vídeo con un chocoflan sabor chocolate verdad en la misma marca pero solamente cambia el sabor aquí tenemos los cinco huevos este es para el flan recuerden que para el flan son cinco huevos una leche evaporada de la marca de su preferencia cinco huevos un chorrito de vainilla y la leche condensada este es para el flan ya vamos a hacer la mezcla del chocoflan a mí perdón del flancocho sabor vainilla aquí vamos a licuar aquí ya tengo mi molde ya tiene el caramelo ahora vamos a engrasar vamos a licuar para el flan ok ya está licuada la mezcla del flan lo vamos a dejar aquí ahora lo vamos a hacer de la otra manera vamos a poner la harina la mezcla de la harina y la mezcla del flan al mismo tiempo aquí va la harina son tres huevos es como indica la cajita una taza de agua agua purificada agua que puedes tomar una taza de agua y un cuarto de aceite ahora vamos a batir por unos diez minutos ok aquí está la mezcla la vamos a agregar al molde y aquí vamos a mover por si se quedó algo al fondo y se mezcle todo y lo vamos a agregar chicas las invito a suscribirse al canal de mi amigo el salvador de todo y mi amiguito que se llama tan solo dulce suscribanse a su canal tienen buenos buenos pasos para hacer los pasteles y buenos postres y también suscríbanse a mi canal compartan denle like yo utilizo estos moldes de aluminio los uso como dos o tres veces y después ya los descarto porque se van desgastando aquí va el agua porque es a baño maría voy a prender mi horno a trescientos cincuenta grados y ahora vamos a poner la mezcla del flan este es el otro método el tradicional vamos a dejar caer sobre la espátula despacio y eso es todo eso solito se va a acomodar se va a ir el flan para abajo y el pan para arriba eso es lo que hace la gravedad y va a quedar invertido entonces lo vamos a poner al horno en mi horno son como una hora y veinte minutos dependiendo del horno de cada uno y ya les enseño como queda les quiero dar las gracias por suscribirse a mi canal por seguirme y gracias por todo el apoyo buenos días chicas aquí ya les muestro como quedó el flancocho ya está frío le vamos a colocar las tres leches ya tengo aquí la mezcla de las tres leches y lo que vamos a hacer es ir poniéndole poco a poquito la leche recuerden que este lo hice puse las dos mezclas al mismo tiempo este lo preparé de diferente manera este es el flancocho a mi me encanta mojarlo porque a mis clientes les encanta con tres leches ok aquí vamos a desmoldar miren mi flor que hice aquí vamos a desmoldar el flancocho ahí está ups y así quedó así quedó el flancocho ok chicas pues gracias por suscribirse a mi canal espero que sea de su agrado el video que les sirva de mucho para llevarlo a cabo y gracias por todo el apoyo que me han dado aquí les seguiré subiendo más videos aunque mis postres sean sencillos pero son deliciosos así que ustedes se pueden animar a hacerlos les quiero dar las gracias mil veces por todo el apoyo que me están dando estamos creciendo gracias las adoro chicas chicas